¡Hola! ¡Ey! ¿Tienes algo en la oreja? Sí, sí, sí. ¿Y la ves? ¿Tienes una moneda? ¡Ay, Rufián! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy vamos a aprender cuatro formas de sacar una moneda de la oreja de alguien. Es uno de los juegos más entrañables. Pero, perdona, es que llevo un buen rato escuchando aquí como un tintineo, como que algo metálico suena y no sé qué es. ¿Perdona? ¡What the fuck?! Bueno, ahora sí que sí, ya me he liberado del sonido. Así que hoy vamos a aprender cuatro maneras distintas de sacar algo de la oreja de alguien. Por supuesto, para mí, como os decía, es uno de los juegos más entrañables porque desde que somos pequeños, pues siempre alguien nos ha sacado algo de la oreja. Y bueno, pues por variar, pues os voy a enseñar cuatro formas de sacar algo de la oreja o de alguna parte del cuerpo de alguien que son muy divertidas. En primer lugar, necesitamos poner la moneda en el empalme de dedos. Esta posición que ya hemos aprendido muchas veces en el canal es justo colocar una moneda o un caramelo o cualquier cosa justo aquí en la base de los dedos y al relajarlos, ¿vale? Al relajar los dedos ya debería quedarse sujeta, ¿vale? La moneda. En este momento, os voy a enseñar una pequeña sutileza que es muy engañosa que se llama la sutileza de Ramsai. La sutileza de Ramsai es una sutileza que al poner la moneda en el empalme de dedos podemos enseñar levemente, ¿vale? No podemos hacer esto, pero sí que podemos enseñar un poco la palma de la mano haciendo este gesto, ¿vale? Entonces, simplemente levantando las manos y dices, tienes algo en la oreja. Y este movimiento va a cubrir mucho la palma y realmente da la sensación de que no tenemos absolutamente nada en las manos, ¿vale? Entonces, a un niño realmente le va a dar igual. Puedes llevar la mano cerrada y a la vez así le va a sorprender igual. Pero bueno, por pulir un poco más, ¿vale? Puedes mostrar la mano vacía y sacarle la moneda. Para producirla, es como la producción que aprendimos de los primeros vídeos del canal. Me acuerdo aquella época del 2013-2014, ¿vale? Simplemente lo que hay que hacer es apoyar el dedo en el centro y estirarla a la punta, ¿vale? Simplemente con la acción de la gravedad la moneda va a ir cayendo y la podemos producir. En este caso, el movimiento hacia adelante va a permitir que nosotros podamos hacer este gesto, ¿vale? Yo me llevo luego la moneda a la punta de los dedos. Esta es una de las formas que tenemos de hacerlo. Otra forma es llevándola aquí, ¿vale? En lo que se llama la empalma en la italiana. Vamos a hacer el empalma en la italiana. Y este movimiento sirve para mostrar los dedos libres, para que no se vea que tenemos algo en los dedos, ¿vale? Yo lo utilizo mucho, pues como por ejemplo, cuando son cosas un poco más voluminosas, que la mano podría estar un poco feo. Entonces, lo pongo aquí en este empalme, en el empalma en la italiana. Y en vez de producir de la oreja de alguien, producirla de frente, lo hago con toda la mano separada. Por lo tanto, si fuera a mí mismo, ¿vale? Me lo haría así, por este lado. Y aquí produciría. Ahora os enseño la producción, pero básicamente es eso. Intentar poniendo, si la cara de la persona está aquí, imaginamos que está aquí, pues siempre lo tienes que hacer con la palma hacia afuera. Si tienes a otras personas al lado, lo van a ver. Así que, este, pues procura de que solo sea para alguien que lo vas a hacer de frente. Para producir la moneda, lo único que tienes que hacer es llevar los dos dedos hacia atrás y hacer un clip con los dedos índice y dedo medio, ¿vale? Ahí. Coger la moneda y se la saca. Simplemente es acercarte y sacarle la moneda a la punta, ¿vale? De los dedos. Lo tienes aquí. ¿Tienes algo ahí? Mira, si lo hiciera en cámara sería algo así como, tienes algo en la oreja. Fíjate. Entonces, vengo por detrás, ¿vale? Vengo así por detrás, sin que lo viera esto. Vengo así por detrás y produzco la moneda. ¿Vale? Esta es la segunda. La tercera forma de sacar una moneda es como la que habéis visto, ¿vale? Simplemente en la misma posición de antes, pero en vez de hacerlo así, lo vamos a hacer como si cayera la moneda. Y he de decir que eso es bastante sorprendente, sobre todo para los niños pequeños. Yo lo utilicé para el programa de Boala, ¿vale? Para el programa de Boala, yo lo utilicé con una semilla, una semilla hacía la producción, pero lo hacía desde la nariz, que esta es la última, ¿vale? La última forma. Esta es de la oreja, que ahora os enseñaré otra técnica, con la moneda grandota. Puede ser una moneda grandota, un objeto más grande, ahora os enseñaré. Pero la última sería en esta posición, haciendo este gesto, ¿vale? O en la nariz, que también funciona estupendamente. Para mí es cuando yo voy a estornudar, tengo algo como... ¡Ay, ay! ¿Quienes estornudo? ¡Ay, chas! ¿No? Y saco la moneda. Es decir que para los niños esto es brutal. Así que si queréis hacer magia infantil, este tipo de ejecuciones les van a encantar. ¿Vale? Simplemente en la base de aquí los dedos, o lo hacéis así, o lo podéis hacer también desde la... Esta del niño, ¿vale? De la nariz del niño, o de la oreja del niño, o del brazo del niño, en fin. O desde el suelo del niño también. Y ahora que se me ha caído la moneda, por último vamos a hacer algo, una aparición voluminosa, una aparición grande. Para eso, pues podéis coger una moneda, cualquier objeto que sea grande, y lo único que tendréis que hacer es guardarlo en la mano. En este caso yo lo voy a guardar de canto. ¿Vale? Así. Porque de esta forma, aunque se separe y se vea esta parte, yo puedo tapar con la otra mano. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener esto aquí sujeto, y apoyado en la mesa, o apoyado en el cuerpo. ¿Vale? Simplemente así. Y ahora, cuando voy a producir, lo que hago es juntar las dos manos y hacer el movimiento de sacada. Yo lo saco de la oreja, digo, perdona que tengo algo aquí, recupero con las dos manos para que no se vea el flasheazo de la moneda. Por delante y por delante, simplemente junto las dos manos, apoyo en la oreja, y hago el movimiento. Y esto causa siempre unas sorpresas tremendas. ¿Vale? Así que ya sabéis cuatro formas de hacer aparecer una moneda en la oreja de alguien, y practicadla si queréis hacerlo a vuestra familia, a vuestros amigos, ya verás, dirán, ¿pero qué estás haciendo? Será muy divertida, al general muchas ocasiones divertidas, y me encantaría verlas por las redes sociales, por Instagram, por Twitter, por Facebook, por donde sea. Me las enseñáis a ver qué cara de what the fuck les queda a la gente cuando le hacéis estas producciones. Obviamente, todo esto son juegos sencillos, pero si de verdad queréis aprender juegos profesionales y de una forma más avanzada, os invito a que entréis en el Instituto de Magia.com, la escuela número uno de magia en internet, donde los mejores profesores enseñan a gente como tú, gente que le gusta la magia y que quiere dar un paso más. Así que, te dejo abajo la descripción para que entres en el Instituto de Magia.com y te matricules como alumno. No olvidéis dejar un me gusta ahí abajo, por favor, un me gusta ahí bien grande y un comentario para saber si lo habéis hecho, si conocéis estas técnicas, si no, y que las practiquéis, que las hagáis y que me comentéis ahí cuáles han sido vuestras reacciones. Nos vemos en el próximo vídeo y que la magia os acompañe. Hasta la próxima y adiós. ¡Chao, chao!